Bienvenidos a Una Palabra. Hoy conoceremos el significado de sopesar. Sopesar es examinar con atención las ventajas y desventajas de un asunto. Un ejemplo de esto sería Juan está sopesando la idea de cambiar de trabajo. Aquí podemos ver cómo se examina con atención el pro y el contra de un asunto. Esto fue Una Palabra por República Dominicana TV, tu mundo en televisión.